Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana A las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar, ay mamá Ay, dejarse caer en los brazos de madama Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana Me agarra la bruja, me lleva a su casa Me vuelve maceta y una calabaza Me agarra la bruja, me lleva al cerrito Me vuelve maceta y un calabacito Ay, díganme, díganme, díganme usted Cuántas criaturitas se ha chupado usted Ninguna, ninguna, ninguna no sé Ando en detenciones de chuparme a usted